El campeonato tenía la responsabilidad de hablar cuando los otros no tienen de hablar. ¿El 2 lo había abrolegido? ¿Lo llamaste? ¿No había sido el 3? Tiene pánico, va a ser igual. Es un poco de vergüenza. Pero vos también. Ganaron. 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 Partido importante porque si no ganábamos hoy, estábamos casi afuera de la pelea y bueno, nosotros teníamos que terminar. O sea, que hoy se puede fetejar porque mañana el campeonato trabajaron. No, no, mañana es libre. O sea, que hoy podés. Hoy vamos a comer algo acá y a tomar algo y a comer. Bueno, muy bien. Escúchame, ¿qué pasó en el gol? Fue como un pache en el que lo fetejaste. ¿Te acordaste de la delgatoria? No, no, fue feo. Fue feo, entró picando. Fue feo, me gustó. Lo tenía que dedicar. Dije, no sé si puedo dedicarle este gol. Y bueno. ¿A quién se le dio? Un amigo que vino. ¿Lo acordaste rápido? No, no, me acordé rápido. Dije, un gol muy feo. Pará, ¿está todo a tu amigo al que se le dedicaste? No, sí fue. Ah, le íbamos a preguntar si estaba bueno el gol para él o no. Horrible. Bueno, ¿cómo viste el partido en general? Ya lo que digo, ahora confía todo. Sí, difícil, sabíamos que era difícil, porque ya habíamos jugado el torneo pasado y en los partidos claves. Y yo te dije, si empatábamos, perdíamos, iba a estar imposible. Y bueno, tres puntos clave para el campeonato. Si yo no conozco a tu equipo, ¿quiénes son como los mejores socios? El 2 y el 10. El 2 y el 10, entre ellos. ¿Y el tuyo? El 7. El 2 por el 7. Ok. Bueno, me gusta, ella tiene armadas sus sociedades. Bueno, gracias por la nota. André a decir al 2, es todo por el N. F. ¡Gracias!